Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Talía exhibe a Alan Thatcher con polémica indirecta hacia su persona. Talía se convirtió en una de las personalidades más famosas gracias a sus redes sociales, en las que comparte historias que se vuelven tendencia. Un ejemplo de ello es el caso de la promoción de su canción Lindo, pero bruto en equipo con la cantante Mariana, también llamada Lali. La melodía que forma parte del disco valiente de la cantante Talía ya fue duramente criticada en internet, debido a que algunos usuarios la consideraron como una burla directa hacia los hombres. La canción generó gran revuelo en Twitter, espacio en el que los ofendidos se unieron en contra de la estrella musical, y el conductor Alan Thatcher brindó su impresión sobre la propuesta de Talía. Alan Thatcher afirmó que no tenía ningún problema en que le dijeran Lindo, pero bruto, preguntando qué ocurriría si se lo dijeran a alguna chica, lo que de acuerdo con él ocasionaría una intensa disputa. Al enterarse de lo que Alan Thatcher dijo, la cantante Talía señaló que pasaron muchos años para que las mujeres tomaran fuerza y aseguró que el conductor se puso el saco él solo y eso ya no era su responsabilidad. Lali se subió al tren del meme y subrayó que son mujeres que se burlan de aquellos machos que consideran que el dinero y la belleza enamoran a todas las chicas, por lo que invitó a solamente disfrutar de la canción de Talía. La disputa se terminó ahí. Sin embargo, los medios de comunicación ya esperan la pronta declaración de Alan Thatcher y Talía. Es de mencionar que la actriz de la telenovela Marimar también fue señalada por su estilo de Barbie sensual. A pesar de eso, otros no paran de expresarle lo genial que luce a sus 47 años. El video alcanzó en Youtube en muy poco tiempo más de 400 mil reproducciones y está en el primer puesto en el ranking de tendencias de la plataforma. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!